Hablando de compañías que gestionan más de una empresa, mencionar que se añadieron una novedad para brindar una configuración más fácil del circuito de intercompany. Concretamente, el registro de empresas vinculadas tiene una nueva página, que os la enseño muy rápidamente, que se llama Configuración de Empresas Vinculadas. Aquí la tenemos. Seguro que ya muchos conocéis, de la derecha, para ver si hemos sometido configuraciones que son importantes o necesarias en las empresas vinculadas. Con lo cual, aquí nos van a salir los posibles errores y problemas encontrados. Por ejemplo, tengo dos. Y para los nuevos clientes, esto es una puntualización, para los nuevos clientes que empiezan ahora con Business Central ya tendrán de base esta configuración de empresas vinculadas mostrada, esta nueva página. Para los que ya estáis trabajando en Business Central, que seguramente hoy sois la mayoría, lo que tenéis que hacer es activar esta característica en la administración de características que os enseñaba al principio del webinar. Concretamente, esta se llama Aceptar automáticamente transacciones del Diario General de Empresas Vinculadas. Y una vez la tengáis habilitada, ya tendréis esta página disponible, que entiendo que sin duda va a seros muy útil.